En la virtualidad necesitamos pasillos, aulas abiertas y espacios de diálogo. Bloque 10 es el ecosistema digital de aprendizaje de la Universidad de Magdalena. Te invitamos a que visites nuestra nueva interfaz y te sorprendas con las nuevas funcionalidades que tenemos para ti. Personaliza tu perfil de usuario, crea grupos de temas que te interesen y conecta con la comunidad virtual de Unimagdalena. Accede a la nueva experiencia de cursos virtuales con videos, podcasts e infografías. Explora la Obateca. Encuentra y comparte recursos digitales que te ayudan a potenciar el aprendizaje. También te invitamos a los diálogos B10, una estrategia transmedia de innovación académica. Bloque, al final, todo lo que hagamos debe traducirse en que el estudiante sienta y hay alguien que se interesa en ello. Ingresa con tu correo institucional a bloque10.unimagdalena.edu.co Una nueva experiencia para conectar y reaprender. Bienvenidos a Bloque 10.